Un apartamento de 5 pisos 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 Más jugado, el inquilino que me va a comer. Ahora sí, cuando poco. Se acaba de ir el pato con tu jugador. ¡Te da para tu ropa esta vez! ¡Cuchillo! 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 ¡Tú o tardes tu alimento! ¡Inviértsalo de salud! ¿Verdad? ¡Yo vine a ver esto de acel PAY! ¡Inisterio de Salud! ¡Abre aguante! ¿¡Ahí debe aspirar eso! ¡Sí! ¡La corona principal se está moviendo! ¡Tenme amigo! No los pudo. ¡Quida! ¡Ah! Ese no porque viene a la maniña. ¡Ah! 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 Tramposo Yorení Tráiganme una cucharilla para el rebotillo Muéldela, muéldela El Che soy yo El Che soy yo El Che soy yo El Che es una buena Por favor, brájate Me dan todos los cachos Me dan rechonando hacer el Jojo No, no No, no No, no No, no Es pasión, es pasión Esto es algo que pasa No, no Ay Es algo que pasa en pasión Y ya había persona que quería hacer Che Que es lo peor del caso Ya va, ya va, que todo no es fácil Mira que está buena Mira que tú puedes Tanta cosa que te le chuta No, pero Toma, la como mix Y la luchadilla Si le gustó a quién Le gustó a quién Le gustó a quién Está buena, está buena Ya ganamos Ya ganamos Ya ganamos Ya desabona Ya ganamos Claro No me gusta la mesa Tenía un toque de carne sabrosa con mano Carne sabrosa con mano Esta fue la que me gustó En arquitectura Ya va, pero A comienzo No te, no te Fue, no te Mira, jue, no te confundí Que hamburguesa sin pan Es simplemente Anduguesa sin pan Es tejeño Espera, y le falta el relleno Puro pan No, no Este es puro pan Braulé 已經 fle 여러분 Braulé Braulé retour Braulé 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 Y saldainيل Internet ¡Alené! 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 ¡Que te falte el café! ¡Es puro pan! ¡Alené! ¡Que te falte el café! ¡Es puro pan! ¡Alené! Que te falte el café! ¡Él! ¡Van! ¡Elené! 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 ¿Alené? ¡Señor! ¡Señor! ¡Lo�� hacemos conme y tuña pistola, rebota entre ustedes M народas y bailamos ¡Nos podemos ver! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡P Перilamos! ¡Nos vamos! vamos a la garaga ¡Ajá! ¡William! ¡Busca el café que es puro pan! ¡Ese es puro pan! ¡Ese no es feo! ¡Y de huevo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!